Para convertir una fracción en número decimal, tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Así, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos. 19 ya no es menor, ahora sí. 15 por cuánto para 19 sin pasarme? Por 2 se pasaría, así que por 1 que sale 15. Lo restamos y queda 4. Ya está, ahora como ya hemos restado, tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje, se completa con 0. Y siempre que completas con 0 de donde no había, acá se coloca punto. Ahora, 15 por cuánto para 40? Por 4 se pasa, así que por 3 también se pasa, así que por 2 que sería 30. Lo restamos y queda 10. Como ya se restó, tendría que bajar un número y como no hay, se completa con 0. Solo que acá ya no se vuelve a poner punto porque ya estaba. Seguimos nomás. 15 por cuánto para 100? Para no pasarnos por 6 nada más queda 90. Restamos y queda 10. Y de nuevo se completa con 0. Luego, de nuevo 15 por cuánto? Ya sabemos que es por 6, ¿verdad? Para no pasarnos de 100. La resta es 10 y completas de nuevo con 0. Y vemos que esto se va a repetir infinitamente. Significa que este es 6 también. Así que de ahí sale la respuesta. Todo esto. Pero también se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 6, le coloca su sombrerito de periódico y listo. Haz de ti. Ya está. Ya está. Está.